Hemos decidido comenzar con la primera edición de prácticamente que es una es un encuentro en el que revivimos y presentamos los trabajos prácticos de las cátedras no de todas porque algunas son más específicas que otras pero si la idea era empezar con este primer encuentro en el que el estudiante junto con el docente presenta lo que hizo durante el año o en el primero o segundo cuatrimestre de la cursada por lo tanto implica un poco demostrar a sus compañeros lo que se hace con la teoría y cómo esa teoría se la lleva a la práctica en esta ocasión bueno haciendo ya el balance de estos dos días la verdad que uno puede observar cada año como los chicos van evolucionando a la par de las tecnologías porque si bien nosotros tenemos materias que tienen que ver con la producción gráfica con producción radial con producción televisiva y a su vez también todo lo que hace la comunicación multimedia que es lo que está en auge hoy vamos viendo cómo los chicos van adquiriendo nuevas herramientas inclusive ya propias no que no solamente las reciben en la universidad sino también de voluntad propia de parte de su propia iniciativa así que eso nos llena de satisfacción todos los años porque eso de alguna manera no nos hace pensar en nuevas perspectivas y también nuevos proyectos para realizar con ellos los años que vengan la idea fundamental de la exposición es un poco que sea motivadora no que sea motivadora para que para que los chicos que acaban de ingresar este año también vean un poco lo que se va a ir haciendo en los próximos años y también porque no ya que estamos en la época de inscripciones para el ciclo 2020 que la comunidad pueda conocer también lo que se hace en nuestra carrera está en la época de inscripción